Música Ya me pegaste, ya me pegaste Ya le abrieron la cabeza, ya déjale Ya déjale, oye Déjale Déjame ya, no le jueguen, no le jueguen Le rompieron la cabeza Ve, se metieron a la casa del... Allá, ve, allá Ayúdalo, loco Déjale Ayúdame mejor Llamen a los paramédicos No es divertido esto, no es divertido esto No lo maten Diga San Pueblo, ellos no son Pueblo ¿Qué son? San Pueblo, tú le pegaste No le hagan eso Cuando le rompan los vidrios de su casa, iba a decirle San Pueblo Que no hablan así, ojalá no esté muerta Pero no les peguen de esa manera, oye Cójanos, llévenles presos Llévenles presos, pero no así pues Nosotros no estamos a favor de nadie, no escogemos presidente Ustedes también son Pueblo Llámenle a los paramédicos No, no es que le está golpeando Ay, ay, ay Ay, abusivo, déjale Déjale, abusivo 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 Déjale, déjale Abusivo Déjale, déjale Abusivo 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tazo neoliberal? ¿Les suena eso? Profunda reforma impositiva que favorece a los ricos. Lo cual creó un brutal aumento del diésel, de la gasolina y nada para la reforma y que paguen los pobres. Veamos videos que complementan esto. El colega comunicador Mario Silva, del programa La Hojilla de Venezolana de Televisión, con la doctora María Alejandra Díaz, dan razones científicas del alzamiento popular en la hermana República de Ecuador. Veamos y escuchemos. En Latinoamérica vivió una época donde se demostró que podíamos confrontar, enfrentar y encontró una salida al tema del neoliberalismo. Y los resultados durante 10 años, se dieron, mira, yo tengo unos datos, bueno, de tanta cosa que yo reviso y que estudio, pero hay unos datos interesantes que por cierto los da García Linera. García Linera, en una presentación que hace de una hora y tanto en Paraguay, García Linera dice, estas son cifras del Banco Mundial. Economía política, por ejemplo, entre 1993 y 2003, para medir la pobreza extrema, ellos plantean que en este ciclo progresista de 10 años bajó en casi 100 millones de pobres que salieron de la pobreza. En toda Latinoamérica, por Dios, ¿cómo crees tú que esta gente que tuvo un mínimo de educación, de respeto, de dignidad, de capacidad de comer tres veces al día, lo básico, de salud, de no morirse de mengua en la puerta de un hospital, ahora tú le vas a imponer a Trocha y Mocha un modelo neoliberal que los va a devolver. Y que dicho sea de paso, le están diciendo que nosotros venimos del oscurantismo. Sí. Es lo peor de todo. Claro, esa es otra visión. Hay gente que piensa y que ha dibujado a través de los medios de comunicación que esa época fue la época del oscurantismo. Y que ahora sí vamos bien. Del castrochavismo. Sí, ahora sí vamos bien. Una pregunta, rapidito, porque esto sí es bien interesante que nosotros lo mostremos. ¿Por qué se alza ese pueblo? ¿Qué es lo que estaba puesto en ese acuerdo con el Fondo Monetario? O sea, que sea, yo te digo en números, poderle mostrar, no solamente al pueblo ecuatoriano, que nos están viendo, sino mostrarle al pueblo venezolano qué es lo que hizo Lenín Moreno, qué firmó Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que él hizo. Fíjate. Ajá. Lenín elimina los subsidios de diésel y de gasolina extra. Esto significa que de un dólar tres pasa a dos treinta la gasolina y la otra pasa de un ochenta y cinco a dos treinta. ¿Qué significa esto? Que esto afecta toda la cadena de costos, de transporte, de producción de alimentos, de todo. O sea, eso trastoca absolutamente todo. Plantea reducir el tamaño de la administración pública. Es decir, la receta neoliberal. Pero fíjate, Correa hizo algo muy importante, más allá de las críticas que puedan hacerle, porque él no asumió como un proyecto histórico su presencia en Ecuador. Él como figura histórica y delegó en Lenín confiando en ese traidor. ¿Me explico? Hay gente que le critica eso y que dice que no se puede ser romántico cuando se está haciendo una revolución. Pero si algo hay que reconocerle a Rafael Correa es que como economista, él entendía que tenía que lograr un equilibrio para poder distribuir la riqueza de manera más justa. Porque todos nuestros países, digamos, el subcontinente más desigual del mundo es Latinoamérica, a pesar de que es el que tiene más recursos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Cepal, lo dice la ONU, lo dice la FAO. Ahora, fíjate qué plantea. Plantea la eliminación del anticipo al impuesto sobre la renta. Esto permitía una recaudación de casi 4 mil millones de dólares. Esto es para los ricos. No pago de impuestos sobre la renta por 10 años a quienes inviertan en el país. Eliminación gradual a partir de 2008 del impuesto de salida de divisas. O sea, Correa les dijo, imagínate que nosotros lo hiciéramos aquí en Venezuela, que se han llevado 370 mil millones de dólares y está acá afuera. Que nosotros se nos ocurriera poner un impuesto gradual para la salida de divisas. Bueno, eso lo hizo Correa. Y exoneración del impuesto sobre la renta a pequeñas empresas por 3 años. Pero además, todo este paquete lo que logra es beneficiar a los más ricos. Y ahora te doy la cifra, fíjate. Uno de los más graves problemas que tiene Ecuador es el tema de la ilusión y la evasión fiscal. Hay un trabajo del profesor Juan Paz y Niño, que te recomiendo que los busques, porque el tipo es genial y es ecuatoriano. La deuda tributaria con el Estado ecuatoriano en este momento supera, de esos sectores, 4 mil 378 millones de dólares. El 51% de esa deuda lo concentran 170 grupos económicos poderosos. Es decir, 2 mil 228 millones es de ese grupito. Solo 25 personas concentran 2 mil 5 millones. O sea, el 1%. Entonces resulta que estos señores no pagan impuestos y él se va para el Fondo Monetario Internacional y le dice al fondo que está quebrado. Y dice, ¿cómo no va a estar quebrado si no le estás cobrando los impuestos a los ricos? Y entonces, ¿a quién le pretendes cargar el pago de ese impuesto? Porque pide 4 mil millones. Si tú le cobras a los ricos los 4 mil 378 que le deben al Estado, tú no necesitas pedir al Fondo Monetario Internacional. ¿Ves por qué te digo que es un traidor y es un embustero? Entonces, ¿qué está reclamando esa gente? Que tú estás beneficiando al 1%, a los ricos, 25 familias, para que entonces el pueblo pobre de Ecuador tenga que pagar más alimentos, tenga que pagar con el empleo, con la afectación del empleo y tenga que pagar la subida del combustible. Es decir, tú estás financiando a los ricos a través de la imposición de tarifas elevadas a los pobres. Es decir, qué maravilla. Está socializando la riqueza. Escucha bien, ¿les bajó a los ricos el impuesto en un tercio? No, en dos tercios. En dos tercios. En dos tercios. Es decir, lo que pagaban durante la época de Correa, que pagaban, suponte tú, pagaban 14 mil millones. No, ya, ahí te voy a dar la cifra. Y ahora lo pusieron a pagar 3 mil millones. Claro, fíjate, mira. De los sistemas tributarios, fíjate esta cifra, mira. De los sistemas tributarios más progresistas de la región es el de Ecuador. Ecuador pasó en 2006 de recaudar 4.600 millones de dólares a 2016, 14 mil millones de dólares. Exacto. Con impuestos directos e impuestos indirectos. El impuesto indirecto, que era 65% de los recaudados, lo bajó al 53%, el IVA, que es el que le pega a la gente. ¿Qué hizo este tipo? Tiene un proyecto para remisión de las deudas. Es decir, perdonarle la deuda a los ricos. Esta es la realidad. Y aquí tenemos Quito, Ecuador. Policías detenidos por manifestantes ecuatorianos. Y dicen que son cautivos. Están ahí porque oficiales de la policía, del gobierno ecuatoriano, han dicho y explican su posición. Y están unidos a los manifestantes indígenas. No me escriben esa noticia. Como ya dijimos, compañeros, estamos por precautelar la seguridad de todos, porque todos somos pueblo. Varios oficiales de la policía del gobierno ecuatoriano han sido capturados en esta etapa, pero además han dicho que están unidos a los indígenas. Queremos denunciar ese atropello que nuestros hijos, nuestras madres, nuestras mujeres están hospedadas en la Universidad Politécnica Salesiana. Y los policías que ahora están detenidos, ellos fueron los que agredieron, los que lanzaron bombas a estas inmediaciones en la cual pusieron en riesgo la vida de muchos hermanos. Por eso es la indignación de nuestro pueblo, la indignación del pueblo indígena. Ahora más que nunca estamos diciendo al gobierno que derrogue primero ese decreto. Caso contrario, no hay diálogo, porque la sangre de nuestros hermanos no va a quedar así. Si no hay decreto derogado, nuestras medidas de hecho se van a radicalizar. Y a esto se suma el hecho de que periodistas que el gobierno ha dicho que son cautivos, invitan a decir, no somos cautivos. Y aquí están los rituales tradicionales, milenarios. No hay diálogo, porque la sangre de nuestros hermanos no descansará si no se revocan los decretos neoliberales. Nuestras acciones se radicalizarán aún más. El pueblo indígena va a respetar la vida, pero mucho dependerá del gobierno sus respuestas. Según cómo vaya a reaccionar el gobierno también, si no, también está mucho en riesgo la vida de los señores policías. Aunque nosotros respetamos, pero razones no faltan porque el pueblo está demasiado molesto y eso puede llevar a mayores. Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional que inmediatamente derrogue ese decreto. Esta es una movilización popular de profunda reigambre de sensibilidad social y como se ve, buscan el entendimiento. La historia es que los líderes indígenas de Ecuador capturaron y exhibieron públicamente a ocho policías ante una multitud. Y esto significa que el pueblo está en ira y la ira con que protesta. Mientras en Quito, el señor Lenín Moreno de Ecuador se mantiene firme en el aumento de los precios del combustible y otras medidas neoliberales y ha trasladado el gobierno a Guayaquil. Por algo será. ¡Vamos! ¡Ahora! Si este no es el pueblo, díganme el pueblo dónde está. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! Quema de neumáticos frente a la propia Asamblea Nacional. En todas las áreas. Y la policía antimotines. Y también ha habido explosiones de granadas de gases lacrimógenos tratando de contener esto. Aquí esto ha llevado el nuevo gobierno del señor Lenín Moreno. ¡No, no, 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 La protesta ha llegado a un punto intenso en la capital, mientras los manifestantes se enfrentan a la policía cerca de la Asamblea Nacional, fuertemente vigilada. El gobierno de Ecuador buscó la mediación extranjera a través de Naciones Unidas o la Iglesia Católica, después de casi una semana de protestas contra las medidas de austeridad que obligaron al gobierno a mudarse de la capital y provocaron cientos de arrestos. Miles de manifestantes indígenas se han reunido en la capital, en las tierras altas, en Quito, y se han enfrentado con la policía cerca de la Asamblea Nacional, fuertemente vigilada. El enfrentamiento es el mayor desafío al gobierno de dos años y medio del presidente Lenín Moreno, que declaró el estado de emergencia y trasladó las operaciones del gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, dicen algunos que estaría por volver a Quito. Las autoridades dicen que el número de arrestos pasó de la cifra dada anteriormente a 570 arrestados. Moreno había respaldado con entusiasmo a Correa durante su gobierno de una década, pero lo traicionó después de ganar una elección en 2017 para sucederle y cambió totalmente las políticas económicas hacia la derecha. Esto da una muestra de cómo ha reaccionado y cómo se siente el pueblo de la hermana República de Ecuador. ¡Uno ya al pueblo! ¡Uno ya al pueblo! ¡Esto dio lugar a que el expresidente de Ecuador, Rafael Correra, fue entrevistado por la hermana Hispan TV, por Roberto de la Madrid, sobre el levantamiento popular en nuestra hermana República de Ecuador. Parece otra nación y otras circunstancias muy distintas. Para conversar con el expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correra, saludos al presidente, bienvenido a Hispan TV, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes por esta oportunidad de informar y superar el brutal blindaje mediático que ha hecho la prensa ecuatoriana, que es cómplice del gobierno de Moreno. Así que es una oportunidad para decirle al mundo lo que está pasando en Ecuador. Ahora, expresidente, se profundiza la crisis y las tensiones en Ecuador. En medio de las masivas protestas populares, el presidente Lenín Moreno asegura que bajo ninguna circunstancia recuperará el subsidio al combustible. Y ahora les acusa tanto a usted, expresidente Correa, como a Nicolás Maduro de orquestar estas manifestaciones y de golpismo. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Por qué no escuchar la voz del pueblo? Bueno, porque es un títere, ¿no? Y está siguiendo los recados. Y probablemente está amenazado, porque es un corrupto. Y lo tengas amenazado diciendo, mira, si no cumples lo que te decimos, te sacamos tus cuentas secretas que están descubiertas hace tiempo y nadie las abre. Sobre que los culpables de las movilizaciones somos Nicolás Maduro y yo, bueno, ya se puede esperar cualquier cosa de un tipo ya verdaderamente desvariando, ¿no? Es un mentiroso compulsivo, es algo patológico ya. Entonces puede esperarse cualquier cosa, pero vamos a perder el tiempo contestando esas tonterías. Ahora, en medio del descontento social y de una gran impopularidad, Lenín Moreno anunció este paquetazo. ¿Cómo se puede esperar que luego de lanzar unas medidas económicas que afectan a los ciudadanos no haya una reacción popular? En su opinión, ¿qué puede pasar a partir de ahora en el Ecuador? Mire, hay que ponerse en el lugar del tipo, ¿no? Si está rodeado de gente que le dice lo que quiere escuchar, le hicieron creer que había morenismo. Nunca existió morenismo, lo que existió es anticorreísmo y como nos traicionó, tuvo apoyo, pero que lo están utilizando, que nunca lo han apreciado. Es un títere de los grupos de poder, de Nebot, de Lazo, esos son los que están manejando el gobierno, líderes de la derecha, ¿no? En todo caso, ¿qué salida hay para esto? Ha destruido la patria, en todos los sentidos, en todo hay retroceso, en todo. Fíjense la política internacional que la conoce el mundo, la vergüenza de los Julian Assange, el condenar a Venezuela siguiendo los recados del norte, el salir de Unasur, Unasur, la capital de Unasur, era Quito y salimos de Unasur. O sea, es una humillación para el país y además una falta de visión histórica. Y no les digo a nivel interno seguridad, salud, educación, mantenimiento de caminos, calidad del Estado, servicios públicos, pero lo que más molesta a la gente es la economía. Bueno, dejamos la economía creciendo, meternos en cuenta que había crisis, ¿dónde está la prueba? Hablemos con prueba. Que estamos sobrendeudados, recién estamos llegando al 55% del PIB, que es una deuda baja, pero nosotros le damos el 39.6% la agregada, pero mintieron, mintieron, y como la prensa es cómplice, nunca se presentan pruebas, solo repiten las mentiras. Pero lo que la gente no aguanta es que le toquen el bolsillo. Entonces, sin ningún motivo, por favor, no ha habido desplome del precio del petróleo, no ha habido desastres naturales como nosotros tuvimos, un terremoto de 8 en la escala Richter, pone tremendo paquetazo, como usted lo ha llamado y lo llamamos en Ecuador, en Argentina se llama Tarifazo, sacando de un solo golpe el subsidio a los combustibles, que lleva 40 años, y dice que es valiente. Valiente es el que se enfrenta al poder, no es el que se somete al poder. El valiente decía un año antes que nunca iba a subir el costo de los combustibles porque eso afectaba a los más pobres, pero además no entienden nada de economía o mienten deliberadamente, porque dicen que con eso el país recupera 1.300 millones. No, el sector público los recupera, y los pierde el sector privado, la ciudadanía. Y con eso tiene menos ingresos disponibles, consume menos y es altamente recesivo. Esto nos va a llevar, ya la economía está en recesión, esto nos va a llevar a una mayor recesión. Mire, el gobierno está en un punto de no retorno, está en muerte clínica. O sea, Moreno ya estaba con 14% de apoyo popular, 86% desaprobaba en su gestión, era un presidente curativo, pero después de esto, y es cero, cero a la izquierda, absolutamente. Yo creo que las élites que lo manejan a él, le están buscando una salida medio digna, aguantando unas dos semanas más, sostenerlo unas dos semanas más en el poder, y luego que renuncie porque está enfermo o cualquier cosa, y que lo reemplace el vicepresidente a quien nadie lo conoce, porque lo pusieron a dedo por ser de buena cuna, radiodifusor, el pacto con la media comunicación, oligarquía guayaquileña, y es el tercer vicepresidente en este gobierno, con un apellido alemán, que no lo pueden ni producir al pueblo ecuatoriano, ni siquiera yo, son el Horsenet, algo así. Entonces no va a poder gobernar ese pobre muchacho el país. Hay salida constitucional, democrática, no están diciendo golpistas por proponer esto. Es como si en España, Pedro Sánchez, porque propone anticipar elecciones, es golpista, estamos locos, o está rompiendo la democracia. O si alguien de fuera del gobierno pedía anticipar elecciones, es golpista. Eso está en la Constitución española, está en el marco institucional de España. En nuestra Constitución, en nuestro marco institucional, escúcheme bien, mundo, para que vean la confusión que generan y las mentiras. Precisamente para esta clase de situaciones que la había vivido el país ante mi gobierno, en 10 años tuvimos 7 presidentes, nunca un gobierno en esos 10 años acabó su periodo. Cambiamos de gobierno cada 18 meses. Y de forma, ya no constitucional, se rompía la democracia. Para evitar aquello y que estas tensiones típicas de países en vida de desarrollo se superen en forma democrática, constitucional, la Constitución del 2008 estableció la anticipación de elecciones, o también se llama muerte cruzada. Porque si la declara la Asamblea, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución, con dos tercios, la Asamblea destituye al presidente, pero se disuelve a la Asamblea, siguen sus cargos hasta las nuevas elecciones y las nuevas autoridades. Por eso es muerte cruzada. Si de acuerdo al artículo 148 declara el presidente disuelta la Asamblea y pone su cargo de disposición en el pueblo ecuatoriano, se anticipan elecciones, ¿no? Y se resuelve democrática con el voto popular y constitucionalmente. El problema es eso. Estamos pidiendo que se cumpla la Constitución y por eso no dicen golpita, es una locura. ¿Por qué no hacen lo obvio? ¿Por qué siguen permitiendo que se mate a la gente una represión brutal que no recuerde que tenga uso de razón? Porque tienen terror, pues, a las urnas. Porque saben que la respuesta del pueblo ecuatoriano de las urnas va a ser peor que la que les ha dado en la calle. No les interesa la democracia a no saber qué sirve a sus intereses. No les interesa el país solo mantenerse en el poder para servir oscuros intereses. Pero la solución es evidente. Lo dice la Constitución. Estamos pidiendo que cumplan la Constitución, que utilicen la Constitución. Y una salida pacífica, democrática, anticipe elecciones. Es que Correa me quiere sacar de la presidencia. No, señor Moreno, presente ese candidato y gane elección. Y vamos a ver cuántos votos saca. La solución existe. ¿No la quieren utilizar? No sé cómo lograrán una salida de esto porque yo creo que estamos en un punto de no retorno. Pueden pactar con ciertos dirigentes indígenas. No comprarlos, como han hecho. Pero Moreno no tendrá ninguna autoridad, ninguna solvencia moral para seguir gobernando el país. Ahora, presidente, ¿cuánto afecta a los ciudadanos ecuatorianos estas medidas económicas pactadas por el Fondo Monetario Internacional? ¿Realmente el país necesitaba este paquetazo? Yo te dije que no. No hay ningún factor externo. Tú puedes tomar medidas. A mí me tocó aumentar un año dos puntos del IVA, el 12 al 14%, porque tuvo un terremoto de 8 en escala Richter. La tragedia, el desastre natural más grande en los últimos 70 años, que nos costó más de 3 mil millones de dólares. Eso por una economía como la ecuatoriana es fuerte, más de 3 puntos del PIB. Por eso, se encarecieron algunos productos. Decían que se encareció la Nutella, porque además subimos aranceles. Pero no nos aumentó la pobreza, no nos aumentó la desigualdad. Ese año no nos quedó más remedio que decrecer. Pero ya el último trimestre dejamos la economía creciendo. Creció 2017 y creció 2.4%. Y el 2018 solo 1%, y este año vamos a decrecer por el mal manejo de estos incompetentes. Porque además es traidor, Moreno, es inepto. Bueno, nos traicionó, nos metió la puñalada, votó la basura, la reforma de gobierno que ganó. Las políticas tan exitosas de la Revolución Ciudadana. Uno dice, bueno, va a construir algo nuevo y mejor. No hizo absolutamente nada. Solo han destruido. Engañaron a la gente. Que estábamos sobreendeudados, que 60 mil millones de dólares era el total de la deuda. Que además solo era 60% del PIB. Eso no significa sobreendeudamiento. Pero era mentira. Recién ahora, dos años y medio después, llegamos por el enedudamiento de esta gente a 55 mil millones. Pero nosotros dejamos en menos de 40 mil millones. Menos del 40% del PIB. Que se puede considerar, como dicen todos los reportes, un nivel bajo de deuda. Pero con la cómplice de la prensa hicieron creer a la gente que todo estaba mal. Que estamos en una crisis para clavarnos este paquetazo. Entonces, ¿cómo afecta esto? Si era necesario. En absoluto. En absoluto. Ellos indujeron la crisis. Se lo dijo también. Revisen declaraciones mías, entrevistas, mensajes en redes sociales. Redujeron impuestos. Para el grupo, para ellos mismos. Se perdonaron impuestos. Miles de millones. Redujeron aranceles. Porque los importadores, los grandes negocios de importación están en el gobierno. Y eso tiene doble efecto. Perdieron como 600 millones de ingresos fiscal. Pero a la vez, a baratas importaciones, aumentaron el déficit externo. Eso puede hacer estallar la organización. No contento con eso, aumentaron gastos innecesarios. Para contradecirme a mí, hacerme quedar como, yo soy un malvado y yo soy los buenos, devolvieron un subsidio que da el gobierno a la seguridad social para las pensiones jubilares. Financia el gobierno 40% a pensiones jubilares. ¿Cuál es el problema? Que el seguro social tiene superávit de caja. No necesita ese subsidio. Yo soy economista y no voy a prestar para esa tontería. Entonces, yo derogué ese subsidio. Correa enemigo de la seguridad social. Lo vuelven a poner y eso cuesta 1.300 millones. Porque es exacto, recuperando para poder pagarlo con el haces de los combustibles. Ahí están las consecuencias. Entonces, aumentaron gastos inútilmente. No contento con eso, reducir ingresos, aumentar gastos, la fórmula del desastre. Cortan las fuentes de financiamiento. Le dicen ese seguro social. Mire, le vamos a dar 1.300 millones de subsidios. Usted tiene excedente de caja, pero prohibido que me preste a mí. ¿A quién tiene que prestar entonces el IES? Al sector privado que no tiene capacidad de absorción, los bancos. Y tiene que mandar esa plata al exterior. La plata nuestra, en lugar de ayudar al desarrollo del país, la manada financiera desarrolla Estados Unidos. Y para que nos paguen 0.5%. Es economía estúpida, economía boba, economía tonta. No contento con esto, el Banco Central, que tiene la cuenta única del Tesoro. Tiene la mal llamada reserva monetaria. Porque en dolarización no se necesita una reserva que respalde la moneda. En verdad son los depósitos del sector público y las reservas técnicas de la banca. Pero sobre todo, los depósitos del sector público es plata del gobierno central. La plata que es la del municipio y la depósito del Banco Central. La plata que es la universidad pública y la depósito del Banco Central. Y se ponía a trabajar esa plata, que es la elección a uno de macroeconomía. Movilizar los recursos de los oferentes de financiamiento a los demandantes de financiamiento. Ahí hay recursos. Présteme, cómpreme bonos, denme un crédito. Pongo a trabajar ese dinero y le devuelvo, sin poner en riesgo, las reservas técnicas de los bancos. Porque fue lo que hicimos. Lo prohibieron. Entonces, imaginen. Bajan ingresos, suben gastos. Y cortan fuentes de financiamiento. ¿Qué esperan que suceda? Un cóctel Molotov. Es una bomba de tiempo. Le dijeron, no nos queda más que recorrer al fondo monetario. Mentira. Podían revertir esas medidas y hubieran tenido más que suficiente financiamiento. Ahora, hablamos de este estado de excepción decretado en Ecuador por Lenín Moreno, lo que le permite hacer uso de las Fuerzas Armadas en las calles, entre otras medidas. ¿Cómo podemos analizar esta situación? ¿Crees que se puede justificar la represión al pueblo? Nunca, pues nunca. Pero peor en estas condiciones. Tengo esa razón. Yo vengo a la academia. Yo trato de ser objetivo. Claro, me cuesta. Porque este tipo me ha perseguido dos años. Me ha difamado. No ha tratado de destruirnos, pero realmente destruirnos. Tiene preso el vicepresidente, que era un estrobo para él, que era un hombre inocente. Es un tipo desalmado, malo. Mentiroso. O sea, si le dice valiente, es lo contrario, es un cobarde. Si le dice leal, es traidor. Se demandaban unos discursos sobre la realidad. Si dice que es honrado, es un corrupto completo. Ahí está la cuenta, se la digo. Para que te vea la investigación. 100, raya 4, 10, raya 10, 71378, Balboa Bank, Ina Investment, que es la compañía que creó, o sea, para meter la plata a mala vida. Coimas, de Sinoidro, una empresa constructora china. Ina Investment, porque sus hijas se llaman Cristina, Karina y Irina. Todo el mundo lo sabe. Desde febrero está la denuncia. Y la fiscal no se ha movido porque todo está comprado. Abran esa cuenta. Lenín Moreno no es que se va a su casa, se va a la cárcel. Entonces, bueno, es todo lo contrario. Ya me olvidé por explicarle esto. ¿Cuál fue la pregunta? La repite. Sí, hablar sobre todo de este estado de sanción que decretó el presidente Lenín Moreno. Y si se puede justificar la represión contra el pueblo. Lo que le decía entonces, o sea, yo no, nadie es neutral. Todo el mundo tiene su preferencia, sus afectos, desafectos. Pero trato de guardar objetividad. Yo vengo de la academia, eso es una amnistía intelectual. No siempre se logra, pero hay que intentarlo. Objetivamente le digo, yo desde que tengo uso de razón no he visto represión tan brutal. Esto demuestra dos cosas. El cambio de la cultura organizacional de la policía, por ejemplo, que nosotros capacitamos en derechos humanos. Como los verdaderos dueños del gobierno, es la derecha y derecha fascista. Ahora se ve esa mentira fascista de los policías. Patean a los ciudadanos en el piso. Nos agreden. Jóvenes, menores de edad. Está filmado. Perseguen gente, irresponsablemente un puente, cayeron tres, murió uno. Es algo increíble. Y las Fuerzas Armadas, algo similar. Aunque se ha visto menos consistencia de Fuerzas Armadas y soldados que han dicho que pasen y tratan muy bien a los manifestantes. Pero otros también cometieron abusos. Entonces, se nota, en primer lugar, se cambia la cultura organizacional y se nota que hay una orden directa de reprimir con toda la fuerza. ¿Y por qué? Porque en el 2000 pasó algo similar con Maguat, un tipo puesto ahí por la derecha, que nos llevó a una crisis bancaria terrible. Y los indígenas se tomaron la asamblea y se votó a Maguat. De ahí vino inestabilidad. Los presidentes no duraban. Llegó Lucio Gutiérrez en el 2003. En el 2005, manifestaciones similares sacaron del poder a Lucio Gutiérrez. Los sustituyó su vicepresidente, Alfredo Palacio, y me nombró a mí ministro de Economía. Y de ahí empiezo, a mí no me gusta el término carrera política, pero a ser hombre público, si usted quiere. Y soy precandidato y gano la presidencia. Entonces, la oligarquía prendió. Y un correo nunca más, pues tiembla, porque perdió el poder conmigo. Primera vez que no llamaban por teléfono para imponer una medida económica, para imponer un funcionario, un ministro. Entonces, ahora están dispuestos a reprimir como sea, pero que no vuelva a pasar aquello. Que no se les vaya a su títere. Los indígenas ocuparon la asamblea ayer. Los desalojaron a punta de gases de la crema, los toletazos. Había niños, había mujeres. Están dispuestos a aplicar toda la fuerza para que no se repita la historia. Ya aprendieron de la historia. Y nuevamente Correa, además, nos quitó el poder. Si lo recuperamos por un traidor, no lo volveremos a perder. Entonces, esa lectura yo tengo. Primero, un cambio de cultura organizacional evidente en la policía, en gran parte de las Fuerzas Armadas, una policía de Fuerzas Armadas represivas. El mismo ministro de Defensa, las declaraciones que hizo, es un fascista. Debería estar preso, atentando contra la Constitución. No sé si usted lo escuchó. Diciendo, nosotros estamos preparados para la guerra. Si es necesario utilizar a más letales, lo utilizaremos. Eso lo dio en televisión al pueblo ecuatoriano. Este tipo cree que está luchando contra invasores extranjeros. Está enfrentando ciudadanos, hermanos ecuatorianos. Está loco. Debería estar preso ese tipo con esa declaración. Se nota, se nota esa permeabilidad de esa nueva cultura organizacional que existe en Fuerzas Armadas y en Policía Nacional, o cultura institucional, si quiere. Y lo otro, una orden clara de las oligarquías, que son las dueñas del gobierno, es decir, aquí ni un centímetro se daba. Vamos a mantener a nuestro títeres a como dé lugar y no vamos a permitir que ocurra lo que ocurrió con Lúcio Gutiérrez porque después nos sale otro correo. Ahora, presidente, hablaba sobre la historia reciente del Ecuador, pero ¿cómo podemos analizar la metamorfosis de Lenín Moreno? Un hombre que llegó a la presidencia del país defendiendo los conceptos y principios de la Revolución Ciudadana y en este tiempo ha cambiado completamente su programa de gobierno, incluso tomando decisiones que negó en muchas ocasiones. Usted lo ha dicho, Lenín Moreno es el mayor farsante de nuestra era, y es algo patológico, porque yo creo que ningún ser normal puede mentir como el miento. O sea, él es capaz de echarme dos años y medio de la culpa y todo su equipo de gobierno, es un relato, es un framing comunicacional, un encuadre comunicacional. Cualquier cosa, culpa de Correa. Problema de la frontera, culpa de Correa. Crise económica, culpa de Correa. Y lanzarse hace poco un discurso, pero lo que estoy diciendo es cierto, es un ejemplo real, y jamás hay que echarle la culpa al resto. Después de dos años y medio, hacer exactamente lo contrario. Es Lenín Moreno. Se le puede dar el mayor discurso en muchos videos. Y la lealtad, la virtud suprema, y siempre la lealtad de Rafael Correa, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor gobierno de la historia, y la lealtad de la Revolución Ciudadana, y el más grande traidor de la historia. Y la valentía, y el más grande cobarde. Entonces, fue un impostor profesional que nos engañó a todos, pero por lo menos, o sea, lo que implica es el odio. Ya hemos visto que nos engañaba, por lo menos en 2012, cuando abrió esa cuenta, para su corruptela. Un corrupto es un traidor, y nos estaba engañando. La pregunta es por qué el odio. Entonces, en sus desequilibrios mentales, lo llenaron tal vez de odio, y en su mediocridad, diciéndole, Correa te está persiguiendo, pero realmente el odio que nos tiene es patológico. A él tal vez no le importa hundirse, con tal vez que nos hunda a nosotros, y no lo va a lograr. Ya pasó el basurero de la historia, y nosotros, inmerecidamente, ya sabemos el puesto que la historia nos va a dar. Ahora, me gustaría hablar sobre el papel de algunos medios de comunicación y su manipulación de las circunstancias. En su opinión, ¿hasta qué punto lo aceran la ética y la tranquilidad ciudadana? Sobre 100, 110. Es impresionante, y es obsceno. Mire, Moreno, como en Argentina, pero en Ecuador es 20 veces más grave. No hubiera podido hacer la décima parte de lo que hizo si no tuviera la complicidad obscena de los medios de comunicación. Pero obscena, es descarado. Usted tiene, se nota, la orden de los dueños de los medios. Por ejemplo, pseudo analistas, solo para que hablen mal de nosotros. Pero los reportajes, ¿qué hacen de las protestas? Quieren inducir a una respuesta a los ciudadanos en contra de la protesta. Es decir, ¿y qué opina? Que se bloqueen las calles o que salgan a marchar si interrumpa el tráfico y usted no puede ir a trabajar. Bueno, estoy de acuerdo, Moreno, y le quitan el micrófono. Es algo descarado. Pero esto viene desde el inicio del gobierno. O sea, Moreno, como es un mediocre y traidor, pactó con los medios hegemónicos. Les repartió el Estado. O sea, hay hijos de dueños de los medios de ministros. El vicepresidente. No lo conoce nadie. Un muchacho de buena cuna. Era presidente de la Asociación de Redifusión del Guaya. Entonces, no lo conoce nadie. Ni siquiera se puede pronunciar su apellido. A una encuesta verá que el 98% de los ciudadanos ecuatorianos, incluyendo el suscrito, no podemos pronunciar su nombre, son el Honsner, algo así. No es un nombre extranjero. Entonces, ha pactado totalmente, y se ha entregado más que pactado a los medios. Les derogó la parte sustancial de la ley de comunicación, solo que es el cascarón, que no derogó en su totalidad la ley, porque es un mandato constitucional. Pero, para cualquier efecto práctico, no existe ley de comunicación. Los medios hacen lo que le dan a ganas. No hay derecho a la réplica. No hay derecho a la rectificación. Si reclamas, te hundo más en tu reputación. Entonces, el rol de la prensa ha sido terrible, y esto que nos sirve de lección. La aprendió el pueblo ecuatoriano. Los periodistas de estos medios demónicos están en las marchas y le dicen, fuera presa corrupta. Hay protestas enfrente de los canales de televisión más serviles al gobierno, como Teleamazonas. Pero debe haber una reflexión más profunda. Si seguimos con esta clase de prensa, que no informa, manipula, corrupta, descarada cómplice de los poderes que les interesa, porque conmigo siempre estuvieron en contra, no tendremos democracia. Para que haya democracia, es fundamental la información. Entonces, eso debe reflexionar el mundo entero, pero sobre todo América Latina, donde la prensa no es mala, es pésima. Ahora, por último, en medio de estas protestas y ante un escenario de ingobernabilidad, ¿es posible convocar elecciones anticipadas en Ecuador desde el punto de vista constitucional? ¿Está Rafael Correa dispuesto a postularse como candidato? No solo, como les decía hace un momento, y perdónenme, no sé si la señora toma, pero era para tomar mi constitución. Pero miren, se la leo, por favor, comuniquen esto, pónganla en la página web si alguien no se ha enterado. Artículo 130 de la Constitución. Esto es lo que se llama muerte cruzada comúnmente. Técnicamente es anticipo a elecciones generales. Es una institución prestada de los regímenes parlamentarios, precisamente para superar estas tensiones políticas. Es lo que sucedió en España. Primero, censuraron a Rajoy y lo reemplazó Pedro Sánchez. Si se hace eso con Moreno, estamos diciendo renuncia, golpismo, ¿qué golpismo? Está dentro del marco constitucional. Luego Pedro Sánchez no logró una coalición, anticipó elecciones. En Ecuador eso lo llamarían desestabilización. Así está en el marco constitucional, es una locura. Son ellos los golpistas. Artículo 130. La Asamblea Nacional podrá destituir a la Presidenta o Presidenta de la República en los siguientes casos, dos, por grave crisis política y conmoción interna. Para proceder a la institución, etcétera, etcétera. Y dice, en un próximo máximo de siete días, después de la publicación de la resolución de la institución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales. Entonces también se reemplaza la Asamblea. Por eso se llama Muerte Cruzada. Artículo 148. Este librito es la Constitución de la República. Por invocar este librito nos dicen golpistas. O sea, es el mundo al revés. El mundo al revés. Tenemos la solución institucional. Artículo 148. Si me permite un segundito. Aquí está. La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo y también favorable a la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. En un plazo máximo de siete días, después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respetidos peligros. Muerte cruzada. Disolver la Asamblea de Presidentes y vamos todas las elecciones generales. Y así se superan estos impases. Esto es una institución muy sabia de la Constitución. Porque antes nuestro gobierno, como ya manifesté, en diez años hubo siete presidentes. Y se resolvían los problemas, los traidores, nunca conmemoré, pero que no seguían el Plan Nacional de Desarrollo, o la actualización de la Asamblea, por métodos no constitucionales, llegamos a tener hasta un presidente interino. Eso no existe en democracia. Nunca ha tenido en la Constitución nuestra un título así. Para evitar esas trampas, esas falsedades, que son en realidad rupturas constitucionales y democráticas, se estableció esto. Artículo 130, artículo 148, Constitución de la República, la muerte cruzada. ¿Por qué no explican esto? Frente a tremenda conmoción interna. Ya hay varios muertos. Centenas de heridos. Más de 700 detenidos. Costos inmensos en cuanto a producción. Vandalismo. Pérdida social. ¿Por qué no hacen obvio? Porque no les interesa el país. Les interesa aferrarse al poder. Seguir esquilmando al pueblo ecuatoriano. Seguir sin miedo a sus intereses. Porque tienen terror de la respuesta del pueblo en las urnas, que serán mucho más fuertes que las cañas. Serán arrasados. Porque alguien dirá también, bueno, Moreno tiene derecho a cumplir su periodo. Primero tiene su obligación, más que derecho, es servir al pueblo ecuatoriano. Pero que se denace, pues, de candidato y gane la elección. No lo van a ganar nunca. No van a ganar ni el 2%. Ellos saben que vamos a vencer nosotros. Para evitar eso, porque tienen terror de la democracia, siguen con este conflicto tan costoso y no dan la salida. No que se inventó Rafael Correa. No un acuerdo al margen de la institucionalidad. La constitución, por el amor de Dios. Por proponer esto, nosotros somos los golpistas. Los golpistas siempre han sido ellos. Que destrozaron la democracia y han roto la constitución por lo menos 4 o 5 veces y la han vuelto a romper con este estado de excepción y con una represión brutal que mi generación al menos no recuerda lo similar. Gracias, presidente. Pero me gustaría muy brevemente que me responda la última pregunta. ¿Estaría dispuesto Rafael Correa de postularse como candidato? Muy brevemente. Perdón, me olvidé de contestar. Yo nunca arruyo preguntas. Los que me conocen saben eso. Me olvidé de estar solo. Si tengo mala memoria. Sí, de ser de ser o tendría que participar. Ojalá no sea necesario. El otro problema es que si es necesario, creo participar. Como sea, mueren de miedo. Porque ahí hay una mezcla de odio, temor a Correa. Entonces, muy grave, muy profundo esos temores. Están dispuestos a todos para evitar que yo participe. Entonces, muy probablemente me va a impedir participar, como le hicieron a Lula. Entendamos que a Lula no solo le robaron la libertad. Le robaron la democracia a Brasil. Porque si Lula era candidato, el presidente actual de Brasil sería Ignacio Lula da Silva y no un fascista como Bolsonaro. Entonces, lo mismo va a hacer conmigo. Me sacan ahora de prisión. Cada día me despierto a ver un nuevo juicio. Van, por ejemplo, a exigir que me inscriba personalmente. Me voy a inscribir personalmente, me meten en presa y no me inscriben. Van a inventarse una nueva ley inexistente, rompiendo la constitución, de que ya no hay que tener sentencia para perder los derechos ciudadanos, sino tan solo ser acusado de algo. Entonces, como Correa está acusado, no tiene derechos ciudadanos, no puede ser cambiado. Voy a inventar cualquier pretexto para impedirme participar y probablemente al movimiento político en el cual participo actualmente, que es compromiso social, porque nos robaron el nuestro, la ley de ese país, ilegalmente. Entonces, veremos, veremos cómo se dan las cosas. Pero nosotros tenemos el apoyo popular, sinceramente. Entonces, si se anticipan las elecciones, vamos a vencer. Ojalá puedan vencer sin mí, pero si es necesario que yo participe, lo intentaré. Hay que ver si me lo permite. Gracias al expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, por esta entrevista exclusiva con Hispán TV desde Bruselas. Gracias por escuchar estas valoraciones, siempre es un placer. Así ponemos punto final a esta entrevista exclusiva. Usted espere más detalles en próximos espacios informativos. Gracias por informarse junto a nosotros. Bueno, hemos hecho todo un collage y agradecemos la colaboración de todos los compañeros que han aportado para esto. Tuve el honor de conocer a el presidente Correa en el Palacio Carondelet. Recuerdo que en uno de esos vitines donde él convocaba tanto pueblo, de todas las categorías socioeconómicos, culturales, me hizo el honor de estar junto a él en el enorme balcón del Palacio Carondelet. Uno veía ahí el amor del pueblo por ese presidente realmente brillante. Lo que nunca me imaginé, incluso me llevó a su despacho privado en el Palacio, y luego había uno privadísimo, al que no todos tenían acceso y tuve ese honor, donde tenía una sala situacional muy, muy peculiar y muy personal, y donde tenía todos los contactos posibles con los embajadores que a él le interesaban en el trabajo que estaba realizando, brillante por cierto. Nunca me imaginé que el actual mandatario, a quien le gustaba cantar, y nos cantó algunas canciones, desafinaba bastante, igual que habrá en política, llegaran a esta situación. En fin, son acontecimientos en pleno desarrollo, y desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí este dossier, el programa de Cano, en todo el hemisferio occidental, la información internacional vía satélite. Dondequiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Dondequiera que estén, tengan la seguridad de que seguiremos esto, porque a mí, en lo personal, me toca de cerca esa extraña y traicionera actitud de lo que estamos viendo en la Armada República de Ecuador, por parte de aquel que debía ser una continuidad, ¿no? En fin, cosas veré de Sancho. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de dossier. Agradecemos la colaboración en la producción de la doctora Alida Zanoja Maneiro. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias.